Sevilla para nacer Granada para morir Málaga de mis amores Cómo me acuerdo de ti Cádiz es un blanco pañuelo Y un suspiro en la bahía Vuelva es fandango y bandera De aracena punta umbría El amor de mis amores Lo que más quiero en mi vida Y esta es mi tierra señores Y se llama Andalucía Córdoba es mora y cristiana Fuente de San Rafael Almería y sus parrales Olivares de Jaén Quien reniega de su tierra Debería ser castigado Mi orgullo es ser andaluz Por todos los cuatro costados El amor de mis amores Lo que más quiero en mi vida Esta es mi tierra señores Y se llama Andalucía El amor de mis amores Lo que más quiero en mi vida Esta es mi tierra señores Y se llama Andalucía Y se llama Andalucía Y se llama Andalucía